No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? Que una historia hace un montón. Ah, ¿se la contás a toda la casa? ¿Hace cuánto? No, no sé, no me acuerdo. ¿Por qué se ha boludeado, Deni? ¡No, no es apujereado! ¡No, soy! ¡Hola, muy encantado! ¿Sabés cómo son las cosas? ¿Para qué haces esto? Sí, 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 sí. ¿Y te da un momento de decirle, ubico o no lo ubico? ¡Ubicala, reina! Sí, 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 por ahí... ¡Ubíquela! ...de callo la boca para no confrontar... Te voy a gritar, ubicala. ¿Te das cuenta que no, tampoco? Claro, yo de su parte sé que no hay nada. Me parece que la que dice que las mujeres son unas envidiosas, me parece que la envidiosa es otra persona. ¿Eh? Siempre fue un espejo. No hablo mal, si no nos conocemos. No, no me duele. ¡Vamos! Ahí. ¡Cancó y tapá la boca! ¡Cante, cante! Bueno, viste, viste que sabes... ¿Cuánto...? ¿Sabés cómo son las cosas? Te lo expliqué hace cinco minutos... No sé, porra. Sí, lo entiendo. Me suelo llevar bien con la gente, no tanto con las manos... ¡Dale, Deni! Porque las mujeres son medias envidiosas. ¿Quién era tu novio? Me parece que tenía una espejita así allá. Va, soy así también. ¡Pasando! ¡Pasando!